Música Bueno, llegando a a la lanchita donde nos vamos a pescar los patizotes con nuestro amigo, que ahí está con la manguerita a Walter mi amigo Walter, como siempre contando cosas que son de seguro del año 84, 85 y acá mi perra preferida hola amigo, estamos en la obra de Focura de la Lancha muy bien perfecto esta es la guardería, ¿cómo se llama esta guardería? Robin Club Robin Club, where is love you for? mirá, ahí están transmitiendo la lanchita la jeca bueno, tenemos que está prometedor el día tenemos que sacar algunos patizitos Walter, hoy va a ser un día especial ¿por qué? porque vamos a pesarlos patiz no, tenés razón trajiste todo mi amigo el gringo que peca sin límite trajo todo listo para pesaje sin lastimarlo sin lastimarlo sin lastimarlo, obviamente ¿no? y mi amigo Franco me está rompiendo la campera me saca la guata ahí porque quiere que te compre una mueva la pobreza C total amigo chau Gracias por ver el video. 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 Yo no corto el video porque quiero que la gente vea toda esta situación sin dormir mi amigo. Ni cual baño. Gracias por ver el video. Para que la gente vea la clase de pati que salen acá. Este se dice una vez. Mirá. Mirá. Bueno, primero del día. Miren lo que es esto. Pati. Hermoso pati. Pati. No necesito. 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 Mira. No necesito. Como ven, ninguno tiene menos de 25 o 26 kilos. Bueno, ahora traje el pesaje. Lo importante es elegirlo. Trajimos una manta para pesar una bolsa, para pesar los papisotes. Vamos a buscar el récord, gringo. Vamos a buscar el récord, claro. Si toco a fondo. Y tenemos acá la caja que se enojó. Se retobó. ¿Va a ser la que va a sacar el récord o no, gringo? Con esa vamos a sacar el récord. Agarrar la sinacobacho. ¿Qué le pasa? ¡Eeeeh! Un buen pescado, amigo. Hola, amiga Dalila. ¿Cómo estás? Aquí tiene un piquecito, me parece. Sinacobacho. Sigue, sigue la lucha. Un buen pescado. A disfrutarlo. Impresionante, ¿eh? No hay tregua. Se plantó, mirá. Y ese debe tocar los 18 o 20 kilos, ¿eh? Sí, amigo. ¿Eh? Trismito. 18 o 20 kilos, amigo. Vamos. ¿Cómo está el equipo, eh? Ese equipo es... ...de la gloria. No hay trigo. 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 Oh, la mamadera. Oh, te sumo mamadera. Vamos a subir a la Gonzalo todavía. Para ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Hola, amigo! Mirá cómo estamos, amigo, acá. Hola, Mati. ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está la banda? A pleno para ti. ¿A pleno, amigo? Acá es Meta Bestias. Golden Car. ¿Cómo estás? Un amor, amigo. Ey, Gonza, conectate, Gonza. Lo mismo digo, hermano Mirá, acá estamos con Iguali Amigo Te die, bro ¿Vos? ¿No se escucha? Papá que tenés que activar tu trozo Muy amigo, la otra que grabamos Alto jorobado Muy bien, bro Ya está cansado La verga Todo bien, amigo Todo bien Están trascados Re linda, amigo Te pegó todo, boludo No, pati, mirá esta vaca Mirá esta vaca, boludo Mirá esta vaca, pati Mirá lo que es la cabeza, bro Ahora lo vamos a pesar, boludo No, que vaca, amigo Está curubado, boludo Si, está todo curubado Dale, no, te espero, amigo Te espero, te espero Te espero, te espero Que vaca, amigo Bueno, amigo Cortamos 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 el video Y vamos a pesarlo Esa es una caña Recuperada por el narcotráfico Recuperada del norte, boludo Del contrabando Impresionante, eh Hay tregua Se plantó, mirá Y ese debe tocar los 18 o 20 kilos, eh 18 o 20 kilos, eh 18 o 20 kilos, amigo Vamos Vamos Ese equipo es De la geloven El equipo nuestro Eh, mirá, mirá El equipo nuestro Eh, mirá, mirá Oh, la mamadera Oh, te sumo mamadera Te sumo mamadera Vamos a sumarlo Gonzalo también Para ver ¿Qué pasa, amigo? ¡Hola, amigo! Mirá cómo estamos, amigo, acá Hola, Mati ¿Cómo está la banda ahí? A pleno pati A pleno, amigo, acá Meta bestia Golden Carp ¿Cómo estás, amigo? Un amor, amigo Eh, goza con el calcio, goza Lo mismo Diva, hermano Mirá, acá estamos con Wally Amigo ¿Qué cambio Walter? El gringo ¿Cómo es la Fran? Te bien, bro ¿Vos? ¿No se escucha? Papá, te voy a activar el micro Uh, light Bien, amigo, la otra micro Cu ch Kolobado Todo bien, amigo Coche Pecambia ¡Nada! ¡Nada! ¡Re linda, diva! ¡Lo pescó todo, boludo! ¡Oh, Pati, mira esta vaca! ¡No es que es Pati, boluda! ¡Joroba está en la nuca! ¡Mira esta vaca, pati! ¡Mira lo que es la cabeza! ¡Ahora la vamos a pesar, boludo! ¡Oh, qué vaca, amigo! cortamos el video y vamos a pesarlo segundo para ti hermano tercera pasada segundo para ti y clink caja clink caja y y y y y y y No se me había llamado hoy. No sé que ahora tienes que ir ahí. Sí, se te acuerda. Si me traía contito es una de... Dos cintas y un buen cuadro. Y ahora está llegando ahora a uno de 15. No, 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 no. ¡Juan Cruz! ¿Quién era? Lo hice en San Rafael. En San Rafael. En San Rafael. Yo pensé que yo solo estaba loco. Bueno, segundo pescadazo para Ale. Bien Ale. Vamos por el segundo a verlo. A ver ese patizote. ¡No amigo, se trabaja! Ese es grande. ¿Viste que pesaron? Se lo pesaba, papá. Era una sirena. ¡Mon Roll! ¡Jijijijijiji! ¡Jij Visual! Morales. ¡Mirá Mati Hernando! Eh Mati Hernando. Vos no laburás nunca. ¿A dónde estás, Mati? ¡Laburado! Mirá con la campera que viene a pequer. Mirá la pobreza, amigo, la pobreza. ¿Qué vas a hacer? No, sos pobre. Mirá, mirá que es para ti, Mati. ¡Terrible vaca! Mirá la calle. ¡Hola, Juan Marío! Tuvimos una pelea así. ¡Vamos, Wally! ¿La pobreza acá? Un poquito. Un poquito más. No vamos a seguir. Un poquito más. Un poquito más. Que se le hacía. No no siquiera, no sí. ¿La pierna? Un poquito más. En el mundo más. Ahora lo que es Si, si, que es el daño ¿Es la Wally? Parece que va Miramos, le está la Wally Iguali ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Riflete! ¡Difícil, eh! Si estas personas mirando a la vida no podemos emplear, eh Bueno, ahí tenemos uno para guardar la cañida ¡Venga, vamos a poner otro! ¡Uy, otro agua! ¡No, mira, boludo! ¡No se va, mamá! ¡No se va, mamá! ¡No se va, mamá! ¡No se va, mamá! ¡Sí, sí! Ahí está Walter, grande, Modia. Desayunamos los muffins, así que seguramente que almorzamos a las 3 de la tarde. Ahí está Tito, mirálo, mirá a Tito, filmando el pati. ¡Vamos! El equipo es un jurado de 301, con una handcraft y uno. Viene en el monte de bicicleta. Muy buena, también. Aquí se la ha dedicado a Ale. El muchacho. En esta Argentina, listo. Entonces ahí en Sabana está el Chucky. Está Walter. Está el Colorado. Estoy yo, el gringo. Está mi amigo Gaby. Está Fabi, que en paz descanse. Acá está con nosotros. Y bueno, seguro que me olvido de alguno. No vamos a tocar el tema ahí. Me parece que no hay un tema aparte. A ver si que lo pide con el pati. Pero bueno, me vamos a tocar el tema. Jajaja. Porque sigue dando lucha el pati. Ya damos 4 minutos de vídeo. Y mi amigo Walter dice que comían tímido. ¿Esto comían tímido, boludo? Así, ayer. Ah, creo que se había comido así. El que te importa. Ella. Y nosotros ya está. ¿Dónde está el Pablo Casino? ¡¿Qué hice para nosotros?! Todo sabe que viene. ¡Sociclo! ¡Mmm! ¡Vamos! A ver... ¡Que océste, no vamos a ser! ¡Los los los que están! ¡Los los 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 elco. ¡Esta caña es! ¡Esto! A ver... ¿Ves? ¿Aquí? ¿Ves? ¿La foto? ¿Ves? 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 ¡Pobre caña dice! ¡Jajaja! ¿A Costa lauri se unió? ¿Pobre caña? Tal cual, pobre caña Le venimos dando una paliza Cuatro meses que no agarro la caña ¿Qué va? ¿Ahí está? ¿A Walter? ¿Cómo viene igual eso? No sé... ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Está divertido amigo! ¡Está bueno! ¿Lo viste Wally? ¡Mamá! ¡Los minutos están! ¡Mamá! Se puede ser bien. Se puede ser bien. ¡Mil miote! mi humilde esa ganita y 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